Hola que tal soy Lois String y en este nuevo vídeo vamos a hacer un abriendo el queso gloria lo subo porque no he visto en youtube como es un queso gloria no lo veo en la tele pero nunca lo veo que alguien ha abierto o qué textura tiene a ver voy a empezar a abrir este es el queso me costó ahí dice el precio de 9 soles con 43 centavos y tiene solamente cuánto tiene 329 gramos y el kilo o el kilo de esto está 29 soles si está caro el queso valdrá la pena bueno aquí está para hacer la prueba de mi queso de creo 12 soles el kilo o algo así con queso de 29 eso es el kilo le voy a hacer vamos a ver cómo es acá tienen su abre fácil por atrás no hay nada es medio suavecito hay que dar su vez de vencimiento se vence el otro mes así que ya lo tengo que comer está duro ah ya se abre ah esto sirve como un platito ya pensaba que se iba a caer algo así no traje mi plato por las puras y a este mira a ver si se puede ver viene medio jugoso no es suavecito cuando el plato lo aplastó a ver lo voy a sacar a este plato si como ven sigue bien jugoso salió todo ya y salió este es mi queso de 12 soles bueno acá se puso un poco amarillo porque se abranza porque se secó pero sí este es mi queso ya vamos a hacer la prueba como vieron es duro para cortar esto suave suave ahí se enfoca bien es bien blanco el queso no sé si se va a poner amarillo pero sí a ver no 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 es salado no es salado es neutro o sea creo que no tiene casi sabor el queso de 12 soles casi así bueno este queso lo cumplí también con sal que sea sal bajo pero sí es un poquito más salado que el queso gloria ahora que lo veo que es jugoso sí definitivamente el queso gloria no es salado tiene un no nada de salado o sea es neutro el sabor es como si te comieras una masa de queso ya sabemos lo bueno que es suavecito no sé si se va a endurecer si se endurece digamos estos días lo pondré en la descripción del vídeo no se endureció como mi queso de 10 soles de 12 soles pero ya en fin ese sería todo quería solamente mostrar a las personas cómo es el queso gloria porque he encontrado vídeos en youtube donde te muestran el queso de gloria o sea esta carne de queso con 29 soles al kilo ya en fin les sería todo y adiós chau 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 chau